Por salud y con permiso. Qué delicia platicar contigo. Ando con el antojo, con las ganas ya de dividir, de multiplicar esta corona de Cristo amarilla. Que ella, ah, cómo me le gustó la vitamina B1. Y pues ya la quiero, no ha dejado de florear nunca, nunca, nunca. Ya no sé si tiene dos o tres años, completamente en flor. Día y noche, todo el tiempo está floreando y la quiero dividir. No sé si te acuerdes o lo viste. Y si no, pues aquí lo encuentras cuando dividí la blanca. Aquí tengo las que se dieron. Te voy a acercar para que las veas bien cerquita. Estando en la misma plantación, en el mismo día. Siendo coditos de la misma rama, pedacitos de la misma. Unas se dieron, otras no. Y pues yo bien contenta y bien agradecida. Porque se dieron la mayoría. Como es normal, ¿verdad? En cualquier semilla, en cualquier esqueje. Unos se logran, otros no. Pero como te digo, la mayoría se me dio. ¿Qué es básico, qué es importante para que la corona de Cristo se nos dé y se nos dé la flor? Pues eso que te compartí de la vitamina B1 es un secretillo. Y los otros, te voy a compartir ahorita qué más tengo aquí. Y si no lo puedes aplicar de una manera, que lo puedas aplicar de otra. Por supuesto, este secreto, esta recomendación, la utiliza mi jardincito. Bueno, estás en él, soy mi jardincito. Bienvenidos. Saludo otra vez y con permiso. Bueno, te voy a acercar para decirte medidas. Más bien, lo que trae esto, ¿verdad? Las cantidades más que medidas. Cantidades que trae de lo que se le puede poner. Pero no se te olvide dejar tu like y compartir. Ven para enseñarte de cerquita. Pues primeramente, mira, sigue en flor. Pero como ya está muy baruda, muy garrochuda, este, le voy a cortar. También este hijito tiene ahí florecilla, mira. Ahí están. Y pues ya la quiero dividir. Voy a, ya que la blanca se me lograron unas y otras no, pues me voy a arriesgar a partir unos dos, tres pedacitos. Claro, dejando la base de planta madre para no perderla. Porque es amarilla, como las blancas, son bien difíciles de conseguir acá. Acá casi no encontramos ni blanca ni amarilla. Por eso, pues voy a reproducir más. Mira, qué linda y qué hermosas, preciosísimas. Deja y doy la vuelta, mira. A ver, este, mira, para que veas las que no se lograron. Este es una, todavía tiene ahí, mira, hasta la cúrcuma o curcumina que le puse. Si no lo viste, pues pasen a verlo. Y si no, pues aquí está, mira. Esta no se dio, esta es fallida. Acá en el centro tengo otra. Esta, dije, esta se va a dar bien seguro. Está bien gruesote y tampoco, mira, tampoco se logró esta de ahí. Y ahí en la orilla está otra. Entonces fueron tres fallidas de esta macetita. Esta, mira, tampoco esta ya no. No se las he retirado, pues para enseñárselas. Y las demás, pues se dio una chulada. Entonces, con esto, pues ya me animo a no tengo miedo a que, a que siendo toda parte de un mismo esqueje, normal y natural que unas se dan y otras no. Pero yo bien agradecida con letras, con letras, con estas, porque ya voy a tener mucha, mucha corona blanca. Aquí, pues tengo otras dos y una fue fallida de las que puse en esta macetita. Entonces, pues siempre, siempre, ¿verdad? Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis. Y ya está. Pues siempre son siete. Fueron como doce. Ay, no me acuerdo. Me acuerdo como doce esquejes que hice. Creo que me faltó otro que dejé por allá rejualado, no me acuerdo. Luego, como no los puse en el mismo lugar, este, por eso, pero son todos. Bueno, vamos a suponer que son todos. Aquí está otro. Mira, este es de, que está vacía, así lo dejé. Ahí está el video cuando hice el cortadero. Entonces, estas son las que se dieron. Tengo muy buena cosecha de corona blanca. Pero antes de animarme a, a, todavía no me animo bien, ando que sí, que no. Y no sé pa' cuándo voy a esquejear la amarilla. Entonces, mientras la voy a esquejear, pues quiero hablarte de ellas que me han preguntado mucho. Ay, Lolita, pero es que no me florean. Es que, ¿qué les pongo? Es que, ¿qué, qué hago? ¿Cómo recuerdo, cómo recuerdo cuando aquellos primeros videos en los que yo mezclé cáscara de huevo en pedacitos con sal? Sal es un tipo de fertilizante que yo les dije que así le llamábamos en mi rancho, que sal y sal. Y entonces, esa sal a la que yo me refería se llama sulfato de amonio, que es esta. En paquetes chicos, así se encuentra. Mira, sulfato de amonio. Así la venden, pero yo la tenía pura, íntegra, sin ninguna mezcla de nada. Uno la vende así el productor y ya él la mezcla con otras cosillas, con esas bolitas negritas que andan por ahí y hace una mezcla él. Yo la utilizaba como siempre, pues, hija de campesinos, nomás la pura sal así. Pero, ¿qué es esto que contiene? Mira, el sulfato de amonio nos regala algo básico para la corona de Cristo, que es nitrógeno. Ahí está, mira. Es un 20, 20.5 creo, por ciento de nitrógeno. Mira, ahí está. El nitrógeno es muy bueno, es básico, es esencial para la corona de Cristo. Sin el nitrógeno, nuestra corona de Cristo, no le podemos provocar este verdor. Es esencial. Provocándole ese verdor, pues, vamos a tener después mucha flor. Otra, el nitrógeno lo podemos tomar así sintéticamente, ¿verdad? Y si no lo podemos conseguir sintéticamente o no lo tenemos, lo podemos obtener así. Cosas que yo utilizo mucho, pozos de café. En los pozos de café tenemos, de una forma orgánica, un alto contenido de nitrógeno y fósforo. Que es lo que las coronas de Cristo también requieren, el fósforo. Ah, pues, que no lo requiero, no lo tengo, no lo consigo, no me gusta lo orgánico. Pues, vete a lo sintético y es muy seguro. Se trata de este producto que se llama Nutriflor. Así se llama. Y este producto de Nutriflor nos va a regalar el fósforo en un 33%. Buenísimo. Entonces, aquí, de una manera sintética, tenemos el fósforo que requieren y que no pueden vivir ni dar flor, la corona de Cristo. Entonces, ya lo podemos tener en una forma orgánica y en una forma sintética, así. Este viene, y hasta me lo voy a terminar. Mira, viene una mezcla de bolitas de colores. Ustedes, miren ahí, pasen a ver, ya orquean y se ven. Ahí están, miren. Ojalá y alcancen a verlo. Y bien importante, pero importantísimo, muy especialmente para la corona de Cristo. A ellas, a ellas les encanta, les encanta que combinemos todos estos productos, uno u otro, pero que no les falte el calcio. Así, acuérdate que yo bauticé el cascarón de huevo como oro molido blanco. Por qué le puse así, por qué ese valor tiene. Mira, hasta me lo voy a acabar también. Ya me hace falta moler más. Es bien importante que nosotros lo apliquemos así, a la raíz de nuestras coronas de Cristo, al sustrato, a la tierra, en el medio de cultivo que las tengamos. Es importantísimo que le demos su calcio, siempre mezclado con nitrógeno y fósforo. A muy especial a las coronas de Cristo. Recuerda que yo te dije desde hace mucho tiempo que yo a las plantas las trato diferente porque no todas son igual, porque no todos los suelos para ellas son igual, ni sus raíces, ni su forma de desarrollo. Algunas, cuando te digo para todas, es para todas. Y cuando te digo muy específicamente para alguna, pues así lo hago yo, ¿verdad? Ay, pues si gustan tomarlo, debe de ir así, directamente te decía en la tierra, porque los microorganismos se van a encargar de transformar, de llevar los nutrientes a la raíz, la raíz a toda la savia y ver resultados favorables. No hace falta hacer mezclas más extrañas, ellos mismos los va a ir desintegrando y pues ya la planta va a ir tomando de a poquito según sus necesidades, pero que siempre le tengamos su comidita ahí para cuando ella requiera, pues tomar. Que cuando se va mucho por el agua y pues no se va a ir completamente todo por el agua, va a haber una reserva donde la raíz va a tomar y la va a obtener. Por eso es importante mezclarlo acá o poner cucharaditas, puñitos o este un tanto por tanto, pero mezclar nitrógeno con calcio es muy bueno y su fósforo. Y pues antes de darle su cortadita, su podadita, que me anime, ¿verdad? A reproducirla ya, la amarilla para tener más amarillas. Pues quise compartirte, que no te olvides de esta comida o recordártela o dártela por primera vez si eres nuevo por aquí, estás en mi jardincito. Y pues ahí también te quería mostrar los resultados de la blanca, de los esquejes, ahí están los resultados. Voy a tener mucha blanca y quiero tener mucha amarilla. Ha sido un placer compartir contigo, platicar contigo, estar aquí en esta cita. Gracias por haber llegado a ella. Sé feliz hoy, mañana no sabemos si vamos a amanecer. Déjame tu like, yo lo recibo, te doy un corazón a cambio y compárteme. ¡Alto! No se te olvide nunca que tú y yo tenemos una cita aquí, siempre aquí en tu jardincito. Soy Lolita, te quiero mucho. Mil gracias. ¡Adiós!